qué tal mi gente de código rojo y carros y más mi nombre es leonardo gil y nos encontramos en ss autowork y esta es la segunda parte del proyecto toyota trueno de único auto detailing en este proceso vamos a trabajar todo lo que es el proceso de armadura la instalación del motor del interior así que es un secreto nadie lo sabe porque todas las piezas que están ahí son para el final espero echen para acá vamos a ver qué es bueno señores si estamos con javier núñez quien es el responsable de la instalación del proceso de armado de armadura completo del toyota trueno este es el motor 4a del toyota trueno 86 original contamos con un rededor de aluminio de dos canales para darle mejor enfriamiento aquí tenemos el motor totalmente original los refrescamos desde cero le cambiamos la junta como pueden ver pintamos la tapa le volvimos su color y nato las tuberías le pusimos todo su tornillo todo su accesorio totalmente nuevo de la toyota aquí está el interior del toyota trueno ya tenemos el tablero que anteriormente era azul pero se mandó a pedir totalmente todo negro a japón ya tenemos la jaula instalada se puede decir que tengamos 75 por ciento del interior armado ahí está lo haciendo completamente nuevo todo impecable vean la alfombra lo que se llama el tablero por aquí está lo que se llama la parte de evitar el guía y la palanca que absolutamente nueva todo es nuevo de la toyota como pueden ver ah 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 ah